El huracán Franklin a su paso por México dejó estragos en estados como Veracruz y Puebla, mientras que en Tlaxcala no se reportan daños de acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil. Franklin tocó tierra la noche de lunes 7 en la península de Yucatán y fue perdiendo fuerza mientras se dirigía al sur del Golfo de México, por lo que en la entidad solo se registraron fuertes lluvias en el oriente, centro y sur. Ahí tuvimos 44 milímetros en el Carmen Texquicla, 33.6 en Coapiaxcla, 28.6 en Huamantla. Esas lluvias ya están consideradas incluso como fuertes, de tal forma que la lluvia más importante se presentó en el municipio de Zacatelco y alcanzó poco más de 14 milímetros, 10 milímetros en Huamantla. Aquí en Tlaxcala la lluvia fue de aproximadamente 5, arriba de 5 milímetros en el último día y prácticamente llovió en todo el estado. La nubosidad remanente mantendrá tormentas de fuertes a torrenciales en estados del oriente, centro, sur y occidente del territorio mexicano. Para Tlaxcala aún se prevén lluvias fuertes hasta este fin de semana. De acuerdo a los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, la temporada de huracanes 2017 traerá 33 ciclones tropicales. En lo que va de la temporada se han formado 15, por lo que es importante que la población se mantenga alerta ante la posible formación de más tormentas o huracanes. Adam Morales, Ahora Noticias.